No me arrepiento de mi, porque yo fui quien perdí Volando lejos de aquí, una mejor vida vi Después de tanto sufrir, no me agüiste un día gris Será que olvido con vi, la neta solo me fui Fumando me perdí, pa' que te miento si así la paso feliz Tanto he fumado que ni me acuerdo de mi Ya no me importa si viajo en la nube gris Fumando me perdí, pa' que te miento si así la paso feliz Tanto he fumado que ni me acuerdo de mi Ya no me importa si viajo en la nube gris Fumando, pensando que no me importe Mi vida se encuentra en un transporte Viajando por el mundo donde abundo Si me hundo, me confundo De felicidad que siento a cada segundo Y no puedo parar de quemar esto La quiero dejar, algo dice no Mi mente es loca cada que yo estoy Contigo me voy, quemo de esa flor Feliz pero mi cuerpo contaminó Ya no soy el mismo, ya todo cambió Ya nada me importa, ya me vale verga todo Tengo problemas pero como quiera sonrío ni modo No me arrepiento de mi Porque yo fui quien perdí Volando lejos de aquí Una mejor vida vi Después de tanto sufrir No me agüiste un día gris Será que olvido con vi La neta solo me fui Y es fumando me perdí Pa' que te miento si así la paso feliz Tanto he fumado que ni me acuerdo de mi Ya no me importa si viajo en la nube gris Y es fumando me perdí Pa' que te miento si así la paso feliz Tanto he fumado que ni me acuerdo de mi Ya no me importa si viajo en la nube gris Tanto he viajado Vivo drogado Que ya no parezco ser tan feliz Mi mundo ya se volvió color gris Y no sé tal vez Me olvide un poco de mi vida porque nunca te alejé Noches tan perdidas con la soledad no la pasé bien Mi cuerpo flotando sin pensar que sería de allí Y no me entiendo por qué Me sentía bien Me sentía bien Yo preferí perder Yo preferí perder Sé que el infierno me espera porque yo nunca cambié No te arrepiento de mí porque yo fui quien perdí Volando lejos de aquí Volando lejos de aquí una mejor vida fin Después de tanto sufrir No me agüita un día gris No me agüita un día gris Pa' que te miento si así la paso feliz Tanto he fumado que ni me acuerdo de mí Ya no me importa si viajo en la nube gris Yo Gracias.